¡Hijo de puta! de lo que están diciendo aquí en el chat gente gracias, bienvenidos a este cuarto enfrentamiento donde vamos a ver a los chicos de The Knit enfrentarse contra las titanas ¡Hijo de puta! así es que todos vamos a estar aquí viendo y disfrutando sobre todo que es lo importante de la liga Gears Lounge y pues bueno muchas gracias a todos los que nos están haciendo host, los amo y los adoro así como no y este pues bueno mira estábamos platicando que las chicas de titanas se van a tener que poner muy bien las pilas porque este hay pinches tablas siempre ando cagando las chicas si no se apuran no van a calificar aquí tienen que sacar puntitos las chavas los chicos de The Knit tienen que también asegurar ya su pase con esta victoria pero todo puede pasar esperemos que pues caray les vaya bien ¿no? si efectivamente ojalá que veamos un muy buen enfrentamiento por parte de ambos equipos pero sin lugar a dudas la van a tener creo yo bastante complicada las chicas de titanas porque estos chicos de The Knit jugaron bastante bastante bien entonces bueno ahí se va a poner bastante pesada la situación sin lugar a dudas creo yo que podría ser sin problema el equipo más fuerte de la noche los chicos de The Knit así que vamos a ver cómo les va a las chicas y cómo responden ante estos chicos si exactamente y pues bueno por aquí ya tengo aquí un meme un meme un meme un este un twitter ahorita lo vamos a pasar así es que gracias a todas las personas más de 200 muchas gracias y los amamos acuérdense siempre y pues vamos a escucharlos vamos a escucharlos que le faltó que le llevaran que le llegaran ahí con un helicóptero dicen ahí ok dicen ahí no está jugando Raquel no tengo la menor idea de cuál sea Raquel la verdad si está jugando o no pero pues bueno los chicos de The Knit vienen a hacer lo que vienen a hacer ellos no vienen a contemplar si son chicas o no si juegan o no ellos vienen a ganar y lo están haciendo muy bien creo yo sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo están haciendo bastante bien los chicos de The Knit Melee están jugando muy muy bien y en esto bueno dieron una muy buena primera ronda ahí este chico se mete Stray en un lugar muy comprometido ojo que bien se movió bastante bastante bien y ahí hubo una baja creo un suicidio con una guerra de fragmentación y esto termina en la segunda ronda para los chicos de The Knit segunda ronda y pues yo creo que ya fue GG para las chicas titanas este no bueno vamos a escucharla vamos a escucharla vamos a escucharla ya le dices eso ya que la matas ay no wey no lo maté ahí está uno tirado uff gracias se fuego y dice no amigos plug no da nada Quítate wey, quítate Quítate esta adictiva, por eso, quítate Por eso me chas Ay no puedo subir, no puedo subir Hijo de puta Vamos, cúbranla, cúbranla Gracias Ya, ya la hizo, ya, ya lo libró No, espérate mija, hace más que para allá Ay que buen, que buen nivel Y pues ya nada más queda este chico solo Queda exploit, vamos a verlo Nadie se aviente, hay que encerrarlo primero Y ya luego ya, se aviente Espérate, ¿no? ¿Quién se me atravesó? No mames Ya, vende, vende, vende No, en serio Es que uno tiene que dar vuelta Yo estaba ya dando Muy bien, la chica Primera ronda Y ya se emparejó Bueno, no se emparejó, pero ya la primera ronda Sí, muy muy importante Sin lugar a duda Bueno, por ahí reducen la ventaja Solamente ya van 2 a 1 Pero aún así, pues bueno Es una ronda que les favorece Siempre sacaron, es muy importante Y vamos a ver si pueden hacer algo más las chicas Pues vamos a ver, Dica Y pues vamos mientras A ver a The Problem Que The Problem, Dica Está viendo por, bueno Ya hicieron la primera baja Ya tomaron a Justice Y después van con ese Sniper Y después van con ese Sniper Bombón ya toma The Straits Muy bien Y ya tienen Athena Y pues esto es 1 a 1 Uy, pero se agachó Muy bien, eh Con ese Sniper Y ya, no, pues ya 3, Dica 3 3 Tercera ronda para los chicos De Need Melee Bastante, bastante bien Y están en una muy muy mala situación Estos chicos Digo, perdón Las chicas Porque 3 a 1 Ya están a nada De perder Esta Esta partida Y bueno, la posibilidad De obtener 3 puntos Así que pues nada Vamos a ver Cómo les van Ahí está la que podría ser La última ronda, men Así que vamos a escucharlas Vamos a escucharlas Es una flaca ¡Quítate! ¡Uf! 2 contra 2 ¡Pero qué conmigo! No, espérame Es que este me va a dar No, yo te heces No, te va a cruzar No, y le llegó el otro Por el otro Te va a cruzar, sí Es que lo tuyo Ya me va a dar, güey Ya A ver, vete de ahí Vete de ahí Cómete Sí, 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 puedes, güey Cómete Buena Cúbrete, cúbrete, cúbrete Qué bien la sacó, eh ¡Quítate, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pérate, espérate! Cuidado, ya, 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 tranquila Está ahí de enfrente Ya lo viste La de izquierda Ya lo viste Ahí te avanza Este fue ahí ¡Quítate, quítate, quítate de ahí! Es que Bombon Sí la saca, güey ¡Otra, no! ¡Otra, no! ¡Este problema es el mejor! ¡Una victoria! ¡Una victoria! Muy bien jugado Pues hacer un desmadre completo Los chicos y las chicas Pero muy bien Muy bien por ahí Se le arriesgó Y se fue Y pues también ando Y leyendo el chat Ahí diciéndole a las chicas Que lo bueno que tienen salud Y ya sabes Cómo se pone en este chat Este, pero bueno Dica Muy bien jugado Por los chicos de Denit Sacan un 4 a 1 Bastante bien Y con eso Pues las chicas Se van Lamentablemente A la tercera posición Y Denit se queda en primero Puck Escala al segundo lugar Dica Y pues a Puck Le toca reafirmar esto Dica Contra Denit Y yo creo que ya fue GG para Puck Y bueno gente de YouTube Muchísimas, muchísimas gracias Vámonos al siguiente enfrentamiento Like y favoritos a este Gracias gente Cuídense Adiós Bye bye Vámonos Dica Chao Chao